La Feria de las Ferias en la Costa Grande, Petatlán 2016, fue inaugurada por el presidente municipal Arturo Gómez Pérez, acompañado por el cuerpo de regidores, así como funcionarios de otros municipios y del Estado. Impulsar a Petatlán, impulsar junto con mis amigos presidentes, la Costa Grande, y por supuesto, de demostrar que en Guerrero no nada más pasa en Cataluela. Hay muchas cosas bonitas y muchas cosas hermosas como las que hoy estamos aquí presentes. Muchas gracias, y adelante, bienvenidos a la Feria Petatlán 2016. Paz, al corte del editor, propiamente, por favor, aparezcan en primer plano las reinas, princesas, la gente y cuerpo colegiado de los regidores. Aquí estamos listos, contamos los tres, ¿estamos? Una, dos, tres. Ahí está, eh. La Fexpo Petatlán es una de las más grandes y reconocidas de la Costa Grande. Con una tradición de muchos años, los petatlecos disfrutan de esta fiesta. La muestra ganadera, artesanal, teatro del pueblo comerciante de toda la República acuden puntualmente para esta celebración en Semana Santa. Artistas de renombre se presentarán en estos días de la Fexpo 2016, por lo que la invitación se hace extensiva a todo el Estado de Guerrero. La belleza petatleca engalana estas festividades y prueba de ello son las jóvenes que concursaron y seguramente ya hay reina para este 2016. Para Cihuacosta se informó Jorge de la Rosa.